Provienes de una agrupación donde han salido muchos chavos que están trabajando y luchando por sus sueños, que fueron los guapayazos. ¿Qué proyectos le llenó? Porque sabemos que es un chavo muy trabajador. Fíjate que en cuanto yo me salí de los guapayazos, dejé un año más o menos lo que viene siendo el medio artístico porque me dediqué más al medio empresarial. Puse unas tiendas de suplementos en Guadalajara, yo soy de allá, y me estaba yendo muy bien desafortunadamente por la pandemia, por todas las cosas que nos afectaron. Estuve en un stand-by durante otro año, entonces me separé dos años del medio, pero ahorita regreso muy fuerte, ahorita estoy en preparaciones ahí con unos proyectos que tengo ahí con Televisa, estoy estudiando en el CEA, voy a sacar ya mi música también, en dos semanas sale mi primer sencillo como solista, después del party cohesion que hice con Eleazar Gómez. Entonces, pues muy bien, desafortunadamente Dios me ha bendecido y pues echándole muchísimas ganas. Y ahora que Eleazar está viviendo su proceso fuera de, ¿lo has buscado para seguir a lo mejor con la música? Porque en su momento pues les funcionó. Fíjate que sí nos hemos buscado, hemos tenido conversaciones como todo, porque somos muy amigos, pero ahorita el proyecto de Ian y LA pues está detenido, él yo creo que ahorita necesita como que despejar su mente, pensar y relajarse, ¿no? Entonces el proyecto va a continuar, ahorita no, pero sí va a continuar. Mientras yo le estoy echando ganas como solista y va muy bien, la gente ha respondido muy bien. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él, de platicar o intercambiar sentimientos ahora que él está en un proceso difícil? Fíjate que sí, ha habido pláticas ahí por medio del teléfono, por WhatsApp, pero no he tenido un acercamiento como persona debido a que creo que ahorita hay que darle su tiempo, su distancia y pues que él ya más adelante se sienta más tranquilo para poder reunirnos. ¿Qué nos puedes decir del proceso que él está viviendo? Un proceso nada difícil y una acusación también muy difícil. Bueno, sabemos que hay muchas especulaciones en esto que se dice, sin embargo, pues no tengo otra cosa que decir, nada más que le siga echando muchas ganas, que su carrera se levante otra vez porque sabemos que desafortunadamente los chismes, todos los medios, a la gente, los haters, todo eso siempre hacen que uno a lo mejor hasta pierda la chamba, entonces esperemos que se recupere, yo sé que sí lo va a hacer, es un gran artista, tiene un gran talento, lo conozco como persona, como amigo, como ser humano y sé que él es una muy buena persona. ¿No es la nueva música que viene? ¿Un poquito que nos puedas adelantar? Sí, fíjate que se llama Subterránea, el nuevo sencillo, ya grabé el tema, lo grabé allá en Mérida, en Mérida, Yucatán, fueron tres días de filmación, estuve en Cizal, estuve en Junocma, estuve en Puerto Progreso, unas playas paradisíacas allá del Rivera, pero pues estén muy atentos porque ya en tres semanas sale, entonces todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, todo. Pues muchas gracias y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes, que estén muy bien, saludos. Gracias.